Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bueno, después de un buen tiempo se me pegó la locura y empecé a buscar en internet otra arma épica de la Segunda Guerra Mundial que es la Sten MK2 que es de fabricación británica y que es muy fácil de realizar de hecho conseguí los planos en internet y viene el diseño de cómo está la hoja y la hoja para hacer todo esto de hecho aquí está un poquito mal pero aquí está más o menos el diseño del MK2 lo que tienen que hacer nada más es enredarlo y ya bueno, en este caso yo utilicé un tubo de PVC tubo de PVC de una pulgada para hacerlo sobre la base compré cartulina y la empecé a enredar como ustedes saben en el tutorial cuando hacemos balas de madera es lo mismo ustedes lo enroscan tantito y empiezan a ponerle pegamento a este en este caso a la cartulina si le ponen este aquí le pone pegamento la enrollan pegamento enrollan pegamento enrollan pegamento enrollan pegamento y al final le echan una capa por la parte de afuera y eso es y eso es lo que a mí me me resultó ¿sí? no está muy bien cortado porque pues todavía faltan este faltan detallitos ¿sí? es lo mismo ahora bien estoy en fase de de construir ahora ustedes saben que yo siempre pienso por lo que es este lo que es el mecanismo de disparo pero en realidad todavía no sé cómo funcione el mecanismo de disparo y por eso me dediqué a hacer lo que va lo que va a ser el el donde va a estar el el magazine ¿sí? donde va a estar el el cargador ¿qué es esto? básicamente fíjense que he avanzado muy rápido digo y en ratitos en dos días ¿sí? este este va a ser el este el seguro ¿sí? para que entre el 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 para que entre ¿sí? como ustedes ven consta de varias partes este va a ser para sujetarlo hacia hacia lo que es el cuerpo de 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 del arma ¿sí? y este que estoy poniendo aquí este que está aquí va a sujetar a este ¿sí? este lo va a sujetar ¿sí? lo va a sujetar este es un poquito rígido porque le le puse con la loca lleva un resorte ¿sí? en esta parte de aquí y va de esta manera ustedes pueden ver aquí hay una abertura donde va este de aquí ¿sí? en esta parte de aquí va el resorte ok se pone así así y esta laminita va a hacer que no se salga ¿sí? y ya tenemos el receptor aquí está otro tubito este este otro tubo tiene que embonar perfectamente en esto de aquí ¿sí? tiene que embonar entonces no le hago la ranura ¿sí? y este va a ir de la siguiente manera fíjense las aberturas que le hice ¿sí? para que puedan embonar bien tienen que utilizar cola loca una vez me dijo un señor que la manera de pegar bien con pegamento instantáneo como cola loca es que le pusieran este en este caso carbonato de sodio le pones carbonato del que ustedes utilizan en casa para cuando tienen malestar este estomacal le ponen cola loca le ponen este le ponen cola loca le ponen este carbonato de sodio dicen que pega muy fuerte habría que ver bueno entonces así quedaría este bueno espero no los estar tanto con tantos tutoriales no todavía no termino la carabina M1 este y ya estoy haciendo otro proyecto pero bueno en mis ratos libres pues le doy hago lo que puedo espero que les sirva muchas gracias hasta la próxima